La República dice, se privilegia en la salud de la población y el interés superior de la niñez. México se vuelve uno de los países a la vanguardia en la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes, afirmó el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones con Adic, Gadi Sabiki Sirot, en su mensaje con el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabajo. El reglamento publicado el 16 de diciembre entra en vigor el día de hoy, 15 de enero, con lo que se amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, con la exposición a números de trabajo y emisiones.